Cámaras, acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar cómo se conecta un LED normal a una placa Zoom Core, que es un remedio de Arduino. Si nos fijamos, el LED tiene tres conectores, tierra, G de ground, V de voltaje y S de señal. Por tierra, todos los dispositivos tienen que estar conectados a tierra. El voltaje le da energía para que se encienda la bombilla y señal indica si está encendido o no, es una señal digital, si es uno, se enciende y si es cero se apaga. Luego lo veremos en el programa. El Zoom Core, como el Arduino, tiene un montón de tripletas en las que puedo conectar las tres cosas. ¿Vale? El Zoom Core está mejor que el Arduino porque tiene un montón de tierra y voltaje para cada dispositivo. El Arduino tienes que poner una placa externa, a lo mejor es un poquito más fácil. Tengo cables doble hembra porque voy a conectar. Por ejemplo, en el pin 2, el negro es tierra, normalmente se toma ese color y lo conecto a G del LED. Luego, conecto voltaje al voltaje y señal a la señal. Y ya está, ya estaré conectado. Hay que programarlo, la placa, para que funcione. ¿Vale? Pero ya estaría. Muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!